Gracias por suscribirte. Guillermo, Carlos, Máxima, Focón. ¿Qué miembros de la realeza asistirán al 80 aniversario del Día D? El 80 aniversario del Día D se celebrará los días 5 y 6 de junio. Se espera la asistencia de personalidades coronadas, como el rey Carlos III, su esposa Camila y el príncipe Guillermo. El Palacio de Buckingham confirmó el miércoles 29 de mayo que el rey Carlos III y la reina Camila visitarán Francia para conmemorar el 80 aniversario del Desembarco del Día D. La pareja real estará acompañada por el príncipe Guillermo y la princesa Ana y su marido, Sir Timothy Lawrence. El miércoles 5 de junio, el rey Carlos III, la reina Camila y el príncipe Guillermo estarán en Portsmouth, Inglaterra, para asistir a un acto conmemorativo nacional del Reino Unido. La princesa Ana ya estará en Francia. Acompañada por Sir Timothy Lawrence, visitará el cementerio de Guerra de Valleux para asistir a un servicio conmemorativo de la Royal British Legion, y después la catedral para una misa. Al día siguiente, el rey Carlos III y la reina Camila visitarán el memorial británico en Versurmer. El príncipe Guillermo estará en el centro Juno Beach de Courceu y Surmer para asistir a una ceremonia organizada por Canadá. A continuación, el príncipe de Gales se dirigirá a la playa de Omaha, en Saint-Laurent-surmer, para unirse a los 25 jefes de Estado, entre ellos Emmanuel Macron, Joe Biden y Volodymyr Zelensky, en la ceremonia internacional del 80 aniversario del día de. Será, por tanto, el heredero al trono británico el encargado de representar a la corona. Estará solo, ya que su esposa Kate Middleton sigue ausente sometiéndose a un tratamiento contra el cáncer. Se espera que otras familias reales asistan junto a ellos. El príncipe heredero Jokon de Noruega representará a sus padres, el rey Harald V y la reina Sonia. Viajará solo, al igual que el rey Federico X de Dinamarca. También estarán presentes el rey Felipe de Bélgica y su esposa, la reina Matilde, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos. El príncipe heredero Jokon de Noruega